El remate como tal, la verdad es que está mal dicho, no se dice remate. No se llaman remates, se llaman sesiones de derechos y le utilizan mucho la palabra remate porque prácticamente es comprar una propiedad a una fracción del valor real. ¿De dónde vienen los remates? Eso es lo que hace la realidad del nombre. Puede ser un remate bancario, un remate judicial, un remate hipotecario, puede ser un remate del SAE. Todo el mundo le conoce así. La realidad es que son sesiones de derechos. Y detrás de todo, la realidad es que no estás comprando una casa. Estás comprando una deuda o un título de crédito que tiene al mismo tiempo, esa deuda tiene aparejado una garantía que es un inmueble. Esa garantía, tú eres el acreedor de esa garantía. Por lo tanto, lo que haces tú al comprar uno de estos títulos es buscar la cobranza judicial. ¿Qué significa eso en español? Pues decirle a un juez que te ayude a cobrarle porque la persona no te está pagando y tú tienes un contrato en donde especifica que si no te paga, él tiene que respaldar esa deuda con una garantía, que es la casa. Entonces, por medio de este proceso, que es prácticamente pedirle al juez que te ayude a cobrarle a esta persona, se dicta una fecha para que esta persona pague. Si esta persona no paga, entonces sí, ya te puedes hacer dueño de la propiedad. Pero es algo bien común que la gente cree que está comprando una casa y realmente no es una casa lo que compran. Lo que compran es un pleito, ¿no? O sea, un pleito jurídico, por así decirlo. Entonces, ahí es donde está el negocio. Es difícil, a veces es difícil de explicar, pero por ahí va.